En un pueblo típico inglés, se esconde un misterio medieval. Cuentan que dos niños extraños aparecieron de la nada hace más de 850 años. Parecían extraterrestres para los habitantes del pueblo, ya que tenían la piel completamente verde. ¿Esta historia es sólo un mito? ¿O podría ser algo más? Un hombre está en busca de la verdad. Los niños verdes de Gulpit. El autor Duncan Lunan, se dispone a investigar una serie de sucesos extraños que tuvieron lugar en un pequeño pueblo inglés en el siglo XII. Los cronistas medievales documentan cómo dos chicos, un niño y una niña, aparecieron sin explicación alguna. Según esta historia, los niños eran bastante raros. Llevaban unas ropas que nadie había visto. Hablaban en una lengua que nadie entendía. Pero esto no fue todo. Dicen que eran verdes de la cabeza a los pies. A Lunan, le ha traído este cuento fantástico durante más de 40 años. Para él, es algo más que una simple leyenda local. Su prueba principal se conserva aquí, en el Colegio Corpus Christi, parte de la Universidad de Cambridge. Este manuscrito tiene 800 años y es uno de los primeros ejemplares de la historia de Inglaterra, escrita por el cronista medieval William de Newberg. Cubre la historia de Inglaterra desde Guillermo el Conquistador hasta Ricardo Corazón de León. Es una fuente importante de la historia inglesa. Y dentro de sus páginas, hay una descripción de los niños verdes, basada en el testimonio de los testigos presenciales. Por primera vez, Lunan tiene acceso a una de las copias más antiguas del texto de Newberg. Este manuscrito del siglo XIII confirma los detalles más intrigantes de la historia. Totus corpus viridis, todo el cuerpo verde, verde brillante. El relato es muy claro sobre el color de la piel de los niños. Según Lunan, viridis, en este contexto solo se puede traducir como verde brillante. Vestían con ropas de un color y material que nunca se habían visto antes. Básicamente dice que se negaban a aceptar cualquier tipo de comida. Esto es bastante extraordinario. Tenemos a dos niños casi muertos de hambre que rechazan todo lo que se les ofrece. Y el hecho de que no reconozcan nada también es extraordinario. Por último, William de Newberg deja al lector sin ninguna duda de que él creía que se trataban de hechos reales. Leo. Me tengo que rendir ante el peso de tantos testigos y de tal calidad. No es que se limitara a entrevistar a un grupo de testigos que se inventaron una historia a cambio de una pinta de cerveza. Él entrevistó a testigos de una fiabilidad que le convenció. Lunan viaja al lugar de los hechos, el pueblo de Gulpid, para tratar de encontrar algún tipo de explicación. Sin embargo, se trata de una empresa difícil. Al igual que en cualquier otro pueblo inglés, los lugareños pueden sentir recelo hacia los extranjeros, sobre todo cuando quieren desenterrar eventos inexplicables del pasado. ¿Me da mi llave? Lunan decide quedarse en una habitación de un bar local. La historia de los niños verdes de Gulpid me ha fascinado desde la década de los 60, cuando era estudiante. Ahora voy a tratar de llegar al fondo de ella. Ha llegado el momento de averiguar qué hay detrás de todo esto. A la mañana siguiente, Lunan queda con el historiador local, John Wiley. Su intención es determinar dónde fueron encontrados los niños. Estoy intentando ahondar más en la historia de los niños verdes. Bueno, si miramos este mapa de aquí, hay un par de sitios donde creemos que pudieron aparecer. Uno está aquí, y el sitio más factible es este otro, en un bosque antiguo. Este es el lugar más factible para el suceso. ¿Por qué lo dice? Bueno, a lo largo del bosque hay una zanja antigua. Existe la posibilidad de que hubieran pozos de lobos por allí. El nombre Gulpid se dice que deriva de una serie de pozos excavados por el pueblo durante la Edad Media. Fueron diseñados para atrapar a los lobos merodeadores que asolaban la zona. Los cronistas medievales afirman que los niños emergieron de uno de estos pozos. El mapa que le han dado a Lunan, indica que los pozos de lobos, o al menos una zanja, deberían estar en este bosque. Sí, estoy leyendo el mapa correctamente. Estamos en el lugar que John Wiley nos señaló. Dijo que había una zanja. Pero la verdad es que no veo ningún rastro de ella. Lo que más me sorprende es que a mi izquierda las plantas son de un color muy diferente, con un patrón más o menos circular. Esto podría ser un pozo que se llenó, y dependiendo de la profundidad que tuviera los niños, podrían haberse escondido en él. Quizás sea eso. La visita al bosque no ha sido tan esclarecedora como Lunan se esperaba. Decide volver a la aldea para buscar un libro sobre una investigación anterior en este lugar. Esta obra, publicada por primera vez en 1621, fue escrita 400 años después de las crónicas originales, pero habla de los niños verdes. La anatomía de la melancolía es una obra de un erudito renacentista llamado Robert Burton. Escrita a principios del siglo XVII, una época de descubrimientos científicos. Burton propone una explicación nueva y sorprendente para las peculiaridades de los niños verdes. Puede ser que los dos niños verdes cayeran del cielo, que vinieran de arriba. La idea de que el universo puede estar lleno de vida inteligente corresponde con el desarrollo nuevo de la primera mitad del siglo XVII. Y él está sugeriendo que los niños pueden ser de otro mundo. Según las crónicas, uno de los niños murió a una edad temprana, y el otro, la niña, perdió su color verde y se casó con uno de los habitantes del pueblo. Y durante siglos, todas las generaciones de sus descendientes permanecieron allí. Pero, ¿qué hay de la explicación sobre el aspecto de la niña? Lunan va a visitar a un especialista en la historia de la astronomía, el doctor Alan Chapman, para ver si hubo algún avistamiento de un objeto extraño en el cielo durante la noche en que los niños verdes aparecieron. Algo que pueda apoyar la descabellada teoría de que los niños venían de otro mundo. Chapman recurre a una serie de observaciones realizadas por Gervasio de Canterbury, un cronista medieval. Aquí tenemos la crónica de Gervasio de Canterbury, y en esta parte dice... En mitad de la noche se encendió una luz en el cielo que parecía tener un color algo rojizo. Rubis significa rojizo. Y salió del oeste sobre las dos de la mañana, haciendo parpadeos continuamente. Eran como rayos de luz en el cielo. Encaja perfectamente con una aurora boreal de tamaño muy, muy grande. Y sabemos que 1173 fue el periodo de máxima actividad solar, que la actividad solar genera el fenómeno de la aurora, y por lo tanto, parece que tenemos aquí un maravilloso relato detallado de un fenómeno natural que no era en absoluto desconocido en la Edad Media. Chapman está convencido de que Gervasio de Canterbury está describiendo una visualización excepcionalmente brillante de una aurora boreal o luces del norte, que quizás se combinó con otro hecho inusual. Puede ser que estuviera contemplando esta maravilla y un meteoro cayera al mismo tiempo. ¿Pero podría interpretarse esta historia de otra manera? En cuanto a si estos seres eran o no extraterrestres, solo puedo decir de la forma más alta, clara y potente, que no. Para los especialistas, la noción de una visita extraterrestre es demasiado fantasiosa. Lunan está decidido a encontrar una explicación racional de los extraordinarios detalles aportados por los cronistas medievales. Comienza por analizar el aspecto más llamativo de los niños, su piel. Tal vez sea el resultado de una condición médica de la época medieval. La profesora Helen King es una destacada experta en la historia de la medicina. Ella ha oído hablar de algunas enfermedades de la piel extrañas que podrían explicar la apariencia de los niños si se compromete a investigarlas. La búsqueda la lleva al Colegio Real de Físicos de Londres. Los registros que se conservan aquí se remontan a cientos de años atrás. Si a alguien se le puso la piel verde por contraer una enfermedad rara o por alguna otra causa natural, aquí es donde se encontrará la prueba. De vuelta en Gulpit, Lunan trata de encontrar una explicación a otra de las cualidades de los niños verdes, su idioma que nadie entendía. Un investigador y conservador de museo retirado, John Clark, ha localizado una segunda versión sobre la apariencia de los niños verdes. Escrita por Ralph de Coges Hall, confirma los puntos clave del relato de William de Newberg y también menciona su extraño idioma. Ralph de Coges Hall sostiene que nadie conseguía entender la lengua que hablaban los niños. Lo explica en una frase muy simple. Nadie era capaz de entender su idioma. Uno de los idiomas que les podría haber confundido es el flamenco, que se habla en partes de lo que son ahora Bélgica y Holanda. El flamenco es un lenguaje extraño. Está relacionado con el inglés, pero suena muy muy diferente. La zona tuvo conexiones con el flamenco durante el periodo medieval. Un ejército de mercenarios flamencos fue contratado en un intento de derrocar al rey de Inglaterra. En una batalla masiva al oeste de Gulpid, en un lugar llamado Fornam, a 10 kilómetros de distancia, todos los flamencos fueron asesinados o huyeron. Podría haber habido flamencos buscando refugio en la región de Gulpid y alguno de ellos podría haber traído a sus hijos consigo. ¿Y esto fue en 1173? En 1173. ¿Y en qué época del año? En septiembre. Ah, entonces estamos hablando de finales de julio por las condiciones en que llegaron los niños y esto fue... ¿Cuándo ha dicho? ¿Septiembre? Septiembre. Eso es. Ambos relatos indican que los niños fueron encontrados cuando la cosecha de frijol estaba todavía en los campos, en algún momento de julio o agosto. Esta batalla tuvo lugar en septiembre, pero hay una segunda razón que hace que Lunan siga sin estar convencido. Durante este tiempo, el este de Inglaterra estaba bien conectado con los países bajos flamencos. Los comerciantes y peregrinos cruzaban regularmente el Mar del Norte y pasaban por Gulpid en su camino a Walsingham o Cambridge. Gulpid era un pueblo de mercado en la principal ruta de peregrinación de Inglaterra. Así que lo habrán cruzado muchos peregrinos de Flandes que deberían haber sabido al menos cómo sonaba el flamenco. La hipótesis del flamenco no me convence. Puede que la teoría del flamenco sea plausible, pero no lo explica todo, especialmente el aspecto extraño de los niños. En Londres, la profesora Helen Keen ha descubierto algunos casos reveladores en el Colegio Real de Físicos. y por tanto, decide quedar con Lunan. Mira, he encontrado para ti una enfermedad que puede ser muy interesante. Se conoce como clorosis desde 1619 en adelante. Clorosis es una palabra griega que significa más o menos color verde amarillento, pero sobre todo quiere decir enfermedad verde. La doctora Keen ha descubierto una pintura de una mujer joven que supuestamente padeció la enfermedad verde. Mírele la cara. Hay toda una gama de colores extraños. Tiene como puntos violetas por aquí, la mejilla de allá un poco enrojecida, luego pálida por aquí. Es obvio que se trata de una niña muy enferma, pero no es que ella sea verde. La doctora Keen está convencida de que la enfermedad verde no es más que un viejo término para designar una serie de dolencias que afectaban a las mujeres jóvenes. Por lo que vemos aquí, cuando se menciona a las chicas con la enfermedad verde, no se utiliza el verde en el sentido del color. Es una metáfora. Exacto, es una metáfora. Se refiere a que es joven, inexperta, inmadura. Sí, el título de William de Newberg es sobre los niños verdes y la palabra es viridis, que significa verde. ¿Por qué es tan especial este caso particular? ¿Y por qué reaccionan ante él como si fueran algo que nunca habían visto antes? Ellos sí que parecían estar más verdes que esas chicas con la enfermedad verde. Simplemente esto no encaja. La enfermedad verde o clorosis comenzó como una explicación prometedora para la aparición de los niños. Pero en un análisis exhaustivo esta teoría no se sostiene. Duncan Lunan todavía no consigue hacerse con una explicación plausible para estos extraños avistamientos de la época medieval. Decide volver al bosque antiguo donde se dice que encontraron a los niños. Y una vez allí, reflexiona sobre lo que ha logrado con su investigación. Ha determinado que la historia de la aparición de los niños está atestiguada por dos cronistas medievales y que los acontecimientos extraños en el cielo nocturno fueron registrados por observadores fiables al mismo tiempo que cuando tuvo lugar el incidente. Nada de lo que he oído hasta ahora me ha convencido de que debería abandonar esta historia, de que no hay nada en ella. No parece haber una condición médica que coincida con el color verde fuerte de la piel. Y está el asunto extraño de la comida, que no comieran nada de lo que se les ofrecía. Todavía tenemos un misterio. Queda mucho más por descubrir. Niños extraños aparecieron de la nada hace más de 850 años. Parecían extraterrestres para los habitantes del pueblo, ya que tenían la piel completamente verde. ¿Esta historia es solo un mito? ¿O podría ser algo más? Un hombre está en busca de la verdad. Los niños verdes de Gulpit. El autor Duncan Lunan se dispone a investigar una serie de sucesos extraños que tuvieron lugar en un pequeño pueblo inglés en el siglo XII. Los cronistas medievales documentan cómo dos chicos, un niño y una niña, aparecieron sin explicación alguna. Según esta historia, los niños eran bastante raros. Llevaban unas ropas que nadie había visto. Hablaban en una lengua que nadie entendía. Pero esto no fue todo. Dicen que eran verdes de la cabeza a los pies. A Lunan le ha traído este cuento fantástico durante más de 40 años. Para él, es algo más que una simple leyenda local. su prueba principal se conserva aquí, en el Colegio Corpus Christi, parte de la Universidad de Cambridge. Este manuscrito tiene 800 años y es uno de los primeros ejemplares de la historia de Inglaterra, escrita por el cronista medieval William de Newberg. Cubre la historia de Inglaterra desde Guillermo el Conquistador hasta Ricardo Corazón de León. Es una fuente importante de la historia inglesa y dentro de sus páginas hay una descripción de los niños verdes basada en el testimonio de los testigos presenciales. Por primera vez, Lunan tiene acceso a una de las copias más antiguas del texto de Newberg. Este manuscrito del siglo XIII confirma los detalles más intrigantes de la historia. Totus Corpus Viridis Todo el cuerpo verde, verde brillante El relato es muy claro sobre el color de la piel de los niños. Según Lunan, Viridis en este contexto sólo se puede traducir como verde brillante. Et coloris material vesteperi vestían con ropas de un color escrita a principios del siglo XVII, una época de descubrimientos científicos. Burton propone una explicación nueva y sorprendente para las peculiaridades de los niños verdes. Puede ser que los dos niños verdes cayeran del cielo, que vinieran de arriba. La idea de que el universo puede estar lleno de vida inteligente corresponde con el desarrollo nuevo de la primera mitad del siglo XVII. Y él está sugeriendo que los niños pueden ser de otro mundo. Según las crónicas, uno de los niños murió a una edad temprana y el otro, la niña, perdió su color verde y se casó con uno de los habitantes del pueblo. Y durante siglos todas las generaciones de sus descendientes permanecieron allí. ¿Pero qué hay de la explicación sobre el aspecto de la niña? Lunan va a visitar a un especialista en la historia de la astronomía, el doctor Alan Chapman, para ver si hubo algún avistamiento de un objeto extraño en el cielo durante la noche en que los niños verdes aparecieron. Algo que pueda apoyar la descabellada teoría de que los niños venían de otro mundo. Chapman recurre a una serie de observaciones realizadas por Gervasio de Canterbury, un cronista medieval. Aquí tenemos la crónica de Gervasio de Canterbury y en esta parte dice En mitad de la noche se encendió una luz en el cielo que parecía tener un color algo rojizo. Rubis significa rojizo y salió del oeste sobre las dos de la mañana haciendo parpadeos continuamente. Eran como rayos de luz en el cielo. Encaja perfectamente con una aurora boreal de tamaño muy muy grande. Y sabemos que 1173 fue el periodo de máxima actividad solar que la actividad solar genera el fenómeno de la aurora y por lo tanto parece que tenemos aquí un maravilloso relato detallado de un fenómeno natural que no era en absoluto desconocido en la Edad Media. Chapman está convencido de que Gervasio de Canterbury está describiendo una visualización excepcionalmente brillante de una aurora boreal o luces del norte que quizás se combinó con otro hecho inusual. Puede ser que estuviera contemplando esta maravilla y un meteoro cayera al mismo tiempo. Pero podría... Lo que más me sorprende es que a mi izquierda las plantas son de un color muy diferente con un patrón más o menos circular. Esto podría ser un pozo que se llenó y dependiendo de la profundidad que tuviera los niños podrían haberse escondido en él. Quizás sea eso. La visita al bosque no ha sido tan esclarecedora como Lunan se esperaba. Decide volver a la aldea para buscar un libro sobre una investigación anterior en este lugar. Esta obra publicada por primera vez en 1621 fue escrita 400 años después de las crónicas originales pero habla de los niños verdes. La anatomía de la melancolía es una obra de un erudito renacentista llamado Robert Burton. Escrita a principios del siglo XVII una época de descubrimientos científicos. Burton propone una explicación nueva y sorprendente para las peculiaridades de los niños verdes. puede ser que los dos niños verdes cayeran del cielo que vinieran de arriba. La idea de que el universo puede estar lleno de vida inteligente corresponde con el desarrollo nuevo de la primera mitad del siglo XVII y él está sugeriendo que los niños pueden ser de otro mundo. Según las crónicas uno de los niños murió a una edad temprana y el otro la niña perdió su color verde y se casó con uno de los habitantes del pueblo. Y durante siglos todas las generaciones de sus descendientes permanecieron allí. Pero ¿qué hay de la explicación sobre el aspecto de la niña? Lunan va a visitar a un especialista en la historia de la astronomía el doctor Alan Chapman para ver si hubo algún avistamiento de un objeto extraño en el cielo durante la noche en que los niños verdes aparecieron. Algo que pueda apoyar la descabellada teoría de que los niños venían de otro mundo. Chapman recurre a una serie de observaciones realizadas por Gervasio de Canterbury un cronista medieval. Aquí tenemos la crónica de Gervasio de Canterbury y en esta parte dice En mitad de la noche se encendió una luz en el cielo que parecía tener el autor Duncan Lunan se dispone a investigar una serie de sucesos extraños que tuvieron lugar en un pequeño pueblo inglés en el siglo XII. Los cronistas medievales documentan cómo dos chicos un niño y una niña aparecieron sin explicación alguna. Según esta historia los niños eran bastante raros. Llevaban unas ropas que nadie había visto. Hablaban en una lengua que nadie entendía. Pero esto no fue todo. Dicen que eran verdes de la cabeza a los pies. A Lunan le ha traído este cuento fantástico durante más de 40 años. Para él es algo más que una simple leyenda local. Su prueba principal se conserva aquí en el colegio Corpus Christi parte de la Universidad de Cambridge. Este manuscrito tiene 800 años y es uno de los primeros ejemplares de la historia de Inglaterra escrita por el cronista medieval William de Newberg. Cubre la historia de Inglaterra desde Guillermo el Conquistador hasta Ricardo Corazón de León. Es una fuente importante de la historia inglesa y dentro de sus páginas hay una descripción de los niños verdes basada en el testimonio de los testigos presenciales. Por primera vez Lunan tiene acceso a una de las copias más antiguas del texto de Newberg. Este manuscrito del siglo XIII confirma los detalles más intrigantes de la historia. Totus corpus viridis todo el cuerpo verde verde brillante. El relato es muy claro sobre el color de la piel de los niños. Según Lunan Viridis en este contexto solo se puede traducir como verde brillante. Et coloris material vesteperi vestían con ropas de un color y material que nunca se habían visto antes. de los niños y una niña aparecieron sin explicación alguna. Y una niña aparecieron sin explicación alguna. según esta historia los niños eran bastante raros. Llevaban unas ropas que nadie había visto. Hablaban en una lengua que nadie entendía. Pero esto no fue todo. Dicen que eran verdes de la cabeza a los pies. a Lunan le ha traído este cuento fantástico durante más de 40 años. Para él es algo más que una simple leyenda local. Su prueba principal se conserva aquí en el Colegio Corpus Christi parte de la Universidad de Cambridge. Este manuscrito tiene 800 años y es uno de los primeros ejemplares de la historia de Inglaterra escrita por el cronista medieval William de Newberg. Cubre la historia de Inglaterra desde Guillermo el Conquistador hasta Ricardo Corazón de León. Es una fuente importante de la historia inglesa y dentro de sus páginas hay una descripción de los niños verdes basada en el testimonio de los testigos presenciales. Por primera vez Lunan tiene acceso a una de las copias más antiguas del texto de Newberg. Este manuscrito del siglo XIII confirma los detalles más intrigantes de la historia. Totus corpus viridis todo el cuerpo verde verde brillante. El relato es muy claro sobre el color de la piel de los niños. Según Lunan Viridis en este contexto sólo se puede traducir como verde brillante. Vestían con ropas de un color y material que nunca se habían visto antes. Básicamente dice que se negaban a aceptar cualquier tipo de comida. Esto es bastante extraordinario. Tenemos a dos niños casi muertos de hambre que rechazan todo lo que se les ofrece. Y el hecho de que no reconozcan nada también es extraordinario. Por último William de Newberg deja al lector sin ninguna duda de que él creía que se trataban de hechos reales. Leo me tengo que rendir ante el